Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Zaratoga en Español. Primera carrera Made in Special Wait. Entran en la recta final Truancy. Con John Velasquez se está dominando. Presiona Fallon por fuera. En el tercero quedó Royal Currency y atropella a Bolluiz por la parte exterior de la pista. Pero Truancy con John Velasquez tiene el triunfo asegurado. Son tres cuerpos de diferencia y no puede perder. Primera victoria en la tarde es para John Velasquez con Truancy. La de Barclay Tad se lleva la victoria en la primera en Zaratoga. Segunda carrera Made in Special Wait. Entran en la recta final. Continúa la lucha. Candle por dentro, por el centro, 4-Way Stud y por fuera. Be Your Best. Con un avance sensacional ha pasado de un viaje muy superior en su debut de esta irlandesa. La de Horacio de Paz. Be Your Best con el mago José Ortiz. Debuta en gran forma en la segunda en Zaratoga. Ganó Be Your Best. Un debut impresionante que la perfila a las próximas grandes carreras. Esta de Horacio de Paz. Felicitaciones. Tercera carrera, claiming por 50 mil dólares. Entran en la recta final. Trey Secret por el centro. Por dentro, Tuacuet atropella con fuerzas. Hace lo propio por fuera. No Wing Lance con Luis Sáez. No Wing Lance es la que más corre por la parte exterior. Se resiste a Trey Secret. Insiste a Trey Secret por dentro. Trey Secret con José Gómez. Está dominando. Insiste No Wing Lance por fuera. Pero Trey Secret se les viene en la tercera en Zaratoga. La de Stidas Musen. Sobre No Wing Lance que arriba en el segundo. Tercero para Tuacuet. Cuarta carrera, allowance por 95 mil dólares. Entran en la recta final. Doctor Blue por dentro. Por fuera se le viene en firme. Unique y Unions. Unique y Unions con Luis Sáez. Vienen parejando. Unique y Unions ha pasado claramente al primer puesto. Vuelve por dentro Doctor Blue. Y vuela Ball Journey por fuera con José Ortiz. Domina Unique y Unions. Ball Journey por fuera. Ganó Unique y Unions. La cuarta en Zaratoga. Con el panameño Luis Sáez. Entran en la recta final. Ice Princess está dominando. Baby Bly presiona por fuera. Hace lo propio Queen Quo. Borbo más abierta. Y vuela prácticamente la gran favorita Capital Structure. Capital Structure. De un viaje con Irak Ortiz Jr. Ha pasado a liquidar la quinta en Zaratoga. Segundo encerrado final para Ice Princess. Que pudo mantener mínima diferencia. Por esa posición. Sexta carrera. Made in Special. Wait. Entran en la recta final. Prant ha tomado ventaja clara. High Class desde el segundo. No puede hacer más. Prant está galopando la prueba. Es su primera carrera. Y qué manera de debutar. Prant la de Tag Fletcher. Fácil. Victoria en la sexta en Zaratoga. Segundo para Sanz. Benedict Pratt. La consentida de Star Ladies Racing. Prant debuta. En una forma extraordinaria. Rumbo a las mejores carreras. Prant. Séptima carrera. Allowance. Auctional. Claiming. Entran en la recta final. Streak Ready. Está dominando. Está crecida con Luis Aez. Toma ventaja de uno. Dos cuerpos. Atropella a Baloo Ginerin por fuera. Por dentro viene Soldi en Racing. Busca afuera. Soldi en Racing con José Ortiz. Domina Streak Ready. Soldi en Racing. Corre con fuerzas por fuera. Soldi en Racing contra Streak Ready. Por fuera. La que monta el mago se lleva la victoria. Soldi en Racing. De Bogling Green grado 2. Octava carrera. Entran en la recta final. La Imperator. Trata de venirse de punta a punta. Ataca por fuera a su compañero de cuadra. Rotten Peror. Viene con fuerzas. Domina la Imperator. Rotten Peror. Viene emparejando. Y vuela Arclor por fuera. Pero Rotten Peror. El de Chad Brown con Flavien Pras. Se lleva el Blowering Green. Este. Segundo para Arclor. Que ha atropellado a tarde por fuera. Novena carrera de Amsterdam. Grado 2. Entran en la recta final. Good Night por fuera. Pine Horse por dentro. Se ha quedado en el segundo. Atropella a Credit por fuera. Domina Good Night. A Credit se le viene en firme con Ira Ortiz por fuera. A Credit viene emparejando. Good Night se resiste con Tyler Gafalione. Que hace gala de todos sus recursos. Good Night se lleva el Amsterdam. A Credit llega en el segundo. Parecía que era el ganador en los 200 finales. Sin embargo, Good Night con Tyler Gafalione reaccionaba. Última carrera décima en el orden. Maiden Claiming. Entran en la recta final. Shark Sensation está dominando. Majestic Johnson ataca por fuera. Intenta venirse de punta a punta. Shark Sensation. Majestic Johnson ha emparejado con la máquina. Y Nairat Ortiz Jr. Toma ventaja clara de tres, cuatro cuerpos. Y no puede perder. Les gana la última en Saratoga. Muy fácil. Majestic Johnson. Segundo para Shark.